Hola amigos, bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre las esmeraldas colombianas, unas piedras preciosas de exuberante belleza. Quédate con nosotros y empecemos. Es importante resaltar que la esmeralda es una de las cuatro piedras preciosas principales, las otras tres son el rubí, el zafiro y el diamante. Es muy apetecida en el mercado de la joyería por su exuberante belleza. En especial la esmeralda colombiana, porque tiene características particulares que la diferencian de otras esmeraldas extraídas en otras partes del mundo. Condiciones únicas del subsuelo que las hacen más resistentes, brillantes y de tonalidades más puras y profundas. Por estas raras cualidades, la esmeralda colombiana es una de las piedras preciosas más apetecidas en todo el mundo. El color verde profundo es el más hermoso, el más escaso, el más valioso, pero también el más exclusivo, el que solo se expulsa de las entrañas de Colombia. Las zonas esmeralderas de Colombia están formadas por los municipios de Muso, Gachalá y las minas de Borbur, Coscués, Chibor, Peñas Blancas y Otanche. En Boyacá, concentran los principales yacimientos de esmeraldas en el país, que hacen de estas piedras preciosas uno de los principales productos de Colombia. Los principales centros de comercio de estas gemas son Hong Kong, Singapur, Nueva Delhi y Nueva York. Precisamente, las esmeraldas más famosas son colombianas, ellas son Fura con 11.000 kilates, Tena con 2.000 kilates y Emilia con 890 kilates, valorizadas en millones de dólares. La esmeralda Fura es la más voluminosa, es sin duda alguna la esmeralda más grande del mundo, hasta hoy conocida, pero su color verde no es tan intenso, apenas el matiz del limón. En cambio, Tena de 2.000 kilates tiene esa intensidad oscura, ese verde mariposa que la hace la más valiosa del mundo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, muchas gracias por verlo, si les gustó suscríbanse que seguiremos subiendo videos muy interesantes. Hasta la próxima.